Y a veces la gente que encuentro, viniendo, yendo a la puerta, dice, ¿y qué andan haciendo? Vamos a ver a nuestros muertos. Nunca se me ocurrió. Oye, Señor, me inspira. La palabra de Dios es nueva cada vez que la leemos. Y entonces yo hoy les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, que tengo mis padres, tengo un hermano, tengo muchos seres queridos aquí. Yo soy de acá. Y yo vine a ver a mis muertos. Y yo sí, esta mañana estuve. Pero la palabra de Dios me dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Hay una contradicción entonces en lo que decimos nosotros y en lo que creemos nosotros. Decimos que venimos a visitar, a traer una flor, a nuestros muertos. Y la palabra de Dios nos dice, no, nuestros muertos están vivos. Es verdad que la muerte es una realidad y que todos vamos a morir. que esto es un paso. Pero nosotros creemos en la vida eterna. Creemos en que trascendemos estas realidades. Y no solamente nosotros, los creyentes en Jesucristo, sino incluso antes de Cristo. Quisiera hasta ponerles un ejemplo de un filósofo, Platón. Creía en la vida ultratuma, en una vida más purificada, incluso más. creía de que el cuerpo era una cárcel para el alma. Y nosotros no creemos solamente en el alma, creemos en el espíritu. El alma es lo que nos anima y ¿por qué en un momento deja de animar nuestro cuerpo? Porque muere cuando se seco en la planta. Pero sin embargo el espíritu, que es más que el alma aún, eso es para siempre y está junto a Dios. Pero si ustedes también hacen caso alguna reflexión de algún pensador contemporáneo, un gran terapeuta, que era Vítor Franco, que tuvo unos campos de concentración, que vio desaparecer a toda la familia en el campo de concentración y que lo más tremendo fue cuando dejó de ver a su mujer, que también junto con sus padres ya había ido a los hornos de cremación. en Aguich. Ahí él hizo una afirmación muy maravillosa que a mí me emociona. Muchas veces, se la repito, a los que están elaborando un duelo o están sufriendo la muerte de un ser querido, a veces decimos perdemos, yo no sé si perdemos, quizás ganamos. ¿Qué dijo Vítor Franco? El amor es más fuerte que la muerte.